¿Qué es el proyecto de mejoramiento barrial? Se está respondiendo a un proyecto de mejoramiento barrial que lo gestionamos ante el Gobierno de la Nación, pero por intermedio de la Secretaría de Hábitat de la provincia que nos posiciona a Sunchares como una de las alternativas para justamente acceder a este proyecto. Empezó siendo eso, un sueño, un proyecto y pudimos ver cómo se fue concretando poco a poco y ya estamos prácticamente en condiciones de inaugurarlo. Es una obra muy importante que interviene todo un sector de la ciudad, tiene un centro que es este nido, que es un edificio importante, un edificio de jerarquía, pensada para distintos usos de la comunidad y fundamentalmente del barrio, pero también con espacios al aire libre, como parrilleros, todo muy iluminado, un parque, mobiliario en general, pero también una cancha de las mejores condiciones que se pueden ver en cuanto al piso, a la estructura y demás. Y también desde el municipio le repusimos la cancha de fútbol al barrio porque acá tenemos una escuelita muy activa también. Y lo que tiene que ver con el resto del sector, se han abierto calles, se ha construido cordón cunetas, ripio, iluminación, hemos resuelto problemas de desagües de muy vieja data, siempre con el aporte del gobierno de la provincia, que quiero decirlo, complementó muchísimo ese programa nacional que inicialmente era de unos 11 millones y que según recién estábamos hablando, terminará superando los 26 millones. Y todo ese dinero restante, que es más del 60%, lo aporta la provincia. Y gracias a eso hemos logrado todo esto. Que me faltó decir, de las obras complementarias, la iluminación, que es iluminación LED, con gran cantidad de columnas en altura y más bajas. Entonces realmente ha transformado el sector y que justamente fue seleccionado porque era uno de los sectores con más dificultades, con más necesidades. Con eso tenía que ver el proyecto. Así que estamos muy, muy contentos por la gran inversión que se ha hecho, que como todos sabemos, esa inversión tiene un impacto en los puestos de trabajo, en la economía de la ciudad, pero también con la infraestructura con la que dotamos al sector, al barrio y a toda la comunidad. Porque bueno, también nosotros nos vamos a venir acá con muchos servicios. Les voy a preguntar, ¿qué dependencias municipales van a funcionar acá? Bueno, mirá, originalmente todo estaba pensado para algunos proyectos de inclusión, pero nosotros queremos potenciar más aún eso. Acá, por ejemplo, va a estar el EMI, el equipo multidisciplinario que trabaja en apoyo escolar. Van a estar los distintos servicios de protección a la niñez, el servicio también de género y distintas áreas que pertenecen a nuestra Secretaría de Desarrollo Humano para potenciar todo lo que tiene que ver con programas de inclusión, con promoción de derechos y todo lo vinculado a lo deportivo también. Vamos a trabajar articuladamente con el barrio, con la vecinal, con la escuelita de fútbol, también con el Cicles, con la escuela de ciclismo. Y bueno, la idea es que esto tenga mucha vida, que lo aprovechemos y que nos ayude a mejorar las oportunidades, el acceso a los derechos y a mejorar la calidad de vida en general.